Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso quiero compartir con vosotros lo que para mí ha sido lo mejor de la E3 de este año 2019 y efectivamente se trata de la puesta en escena del remake de Final Fantasy VII. Voy a tratar en las partes de la cinemática no hablar demasiado, para aquellos que no hayáis visto todavía el tráiler. Pero es que yo creo que en estos momentos, a estas alturas, este tren y este momento acompañado de la banda sonora ya es épico. Entre todos aquellos que ya tenemos una edad y conocemos el videojuego. Sin duda ha sido una de las cosas más aplaudidas en la E3, ¿vale? Dentro de la conferencia Square Enix, pues este segmento dedicado al remake del Final Fantasy VII. Y es que este juego marcó una etapa, un antes y después, diría yo incluso en el tema de los videojuegos. Y es que, si mal no recuerdo, creo que fue el primer videojuego que me empujó a desbloquear todo el contenido al 100%, a meterle horas y horas, creo que tenía más de 100 horas acumuladas en este videojuego, que en aquella época es una burrada, gente. Pero es que este juego, además de tener una trama brutal, una banda sonora brutal, tenía contenido en game para meterle horas y horas y horas. Sin ninguna duda, Final Fantasy VII, el mejor de toda la franquicia de Final Fantasy. Aquí estamos viendo el modo de combate, que la gente no se le veía demasiado contenta con él, ya que si recordamos Final Fantasy VII, pues tenía ese combate de sistema por turnos. Y aquí estábamos viendo el personaje que atacaba al tiempo real, pero, ojo, porque tenemos este modo táctico en el que paramos el tiempo. Bueno, no paramos el tiempo porque, si veis, se sigue moviendo, pero a una cámara muy, muy, muy lenta. En este modo táctico podemos elegir cómo utilizar objetos, habilidades, magias, y como bien menciona en el video, podemos ver la materia, la famosa materia, cómo está engarzada en las armas. Está gastando un piro, Claude. Señor Barrett, que ya habíamos visto imágenes. Cada personaje, pues tiene sus habilidades independientes y totalmente diferentes entre sí, y esto, combinado a la opción de ir intercambiando entre personajes y jugar con ellos, para así ir avanzando en el juego, es un puntazo. Pero, ya sé que este juego no pega demasiado con la temática del canal, pero, en serio, gente, los que lo estáis viendo, tenía que traerlo, porque este juego significa mucho para mí. Me voy a hacer con él, por mucho que lo saquen por capítulos, sí o sí, porque Final Fantasy VII, ya digo, que es que forma parte de mi primera etapa como gamer. Aquí es donde empecé a viciar, de verdad. Y no sé lo que transmite, o sea, es que es un sentimiento especial, es una sensación de nostalgia, pero al mismo tiempo de alegría. Es como transportarse a esos años donde estaba jugando en Final Fantasy, y la verdad, lo que se ha enseñado, me ha gustado bastante este sistema de combate que mezcla, pues, la movilidad y los ataques en tiempo real para ir cargando esa barra de ATV, que nos permitirá poner el modo táctico y utilizar habilidades, pues, tanto de magia como de invocaciones, intuyo, aunque en este vídeo todavía no se ha mostrado ninguna, así como las habilidades del personaje. Este combate, para el que no conozca el juego original de Final Fantasy VII, se trata de, yo diría, el primer, entre comillas, boss que tiene la narrativa, donde teníamos esa cuenta atrás porque iba a ser todo destruido y nos enfrentamos con él en el puente. Madre mía, qué recuerdos, en serio, gente. Ahora mismo se ha echado la matriz, no puede recibir apenas daño. O sea, me parece brutal esto, está interactuando el boss contra Klaus y tenemos que cambiar de personaje, bueno, lógicamente tenemos que utilizar a Barret para soltarle porque si no se iba a llevar una verdadera toñaca, seguramente. Hay que atacar a la zona en concreto, al núcleo, está diciendo Klaus para hacerle daño. Vemos que tenemos los comandos de carga, de ataque y de comando en el caso de Barret. Y tenemos Punisher Mode, ataque y comando, menú de comandos en el caso de Klaus. En la conferencia de este año nos han mostrado como las distintas fases del boss, ¿vale? Así como cómo defendernos de sus ataques, cómo ir avanzando al siguiente punto en el que cambia, digamos, las habilidades que tiene el jefe, en este caso. Cómo podemos ir interactuando entre las habilidades de nuestro personaje, ese cambio a la hora de controlar a Klaus y Barret, que utilizar el entorno, ¿vale? A nuestro favor también es algo clave. Así que está muy bien porque tenemos una mezcla de combate en tiempo real, pero con ese toque táctico, ese toque de estrategia que no se ha perdido y la verdad que es un puntazo que nos hayan dejado ver en la conferencia pues el combate contra este jefe entero, entero. Aquí vemos que se está reparando... Madre mía, es que... Qué recuerdos, gente, del primer juego. Aquí ya me tenía ganado Barret. Luego, según va pasando la historia, te conquista más todavía, pero aquí ya me tenía ganado. Yo recuerdo aquel muñecajo gordete que era en la primera versión del Final Fantasy VII que venía con su brazo robótico, metralleta. Muy guapo el ataque final de Klaus y 100 de experiencia. Dos horas para matar al jefe, para llevarse 100 de experiencia. Es lo que tiene, ¿no? Los primeros niveles. Ya digo que seguramente mucha gente ya había visto esta presentación. Muchos de vosotros seguramente conocíais Final Fantasy VII. Probablemente muchos de vosotros estabais al tanto del remake. Probablemente algunos de vosotros o no conocíais el juego o no estabais al tanto del remake. Si no estabais al tanto del remake, no sé en qué juego estabais escondidos porque yo creo que en el mundo gamer la gente que pudo disfrutar de Final Fantasy VII en su día es una de las cosas más esperadas de este remake. Esperemos que no la caguen. Tiene muy buena pinta lo que nos han enseñado por ahora. Y vamos a seguir con el tráiler. Tráiler nuevito para este 2019. En el que vamos a ir viendo varias cosas. Me voy a callar un poco. Porque ya habíamos visto a Eris. Ya habíamos visto a Cloud. Ya habíamos visto a Barret. Esta vista a lo que sería modo dron, ¿no? Muy bestia los sectores. Muy mítico el momento, motos. Y que lo hayan metido. Bueno, te regalan la materia, que se ve en la cinemática. O sea, muchas cosas que recuerdan al primer Final Fantasy VII que se mantiene en el juego. Solo puedo decir cosas buenas, de verdad, ¿eh? O sea, ganas enormes. Hype enorme. Pues si alguno no conoce la historia inicial, ese grupete está relacionado con Barret, ¿vale? No voy a decir quiénes son, pero... Gameplay de Eris. Ya habéis visto a la gente que se vuelve loca. O sea, es que es lo que más me ha molado. De todas las conferencias que he visto, yo creo que este es el juego. Y la gente más ha flipado, más ha gritado. Esto es por ver las imágenes de Tifa, ¿eh? Madre mía, la gente está loquísima, ¿eh? De público. Tienen unos gritos ahí de fanboys. O sea, el juego está bonito, ¿no? Lo siguiente, de verdad. Bueno, ya vemos que están en grupo. Cloud, Tifa, Barret. Nuevamente la gente gritando como locos cuando han visto gameplay de Tifa. Hemos visto breve gameplay de Eris y breve gameplay de Tifa ahora. Tenemos ese modo ataque en el que nos podemos mover al tiempo real en el que vamos cargando la barra de habilidades para el modo táctico. Es que como se ven las magias, gente. Los enemigos, o sea, Skips... Tiene tantas cosas este juego que yo no sé si van a poder meter todas, de verdad. El momento. Cloud. Había que meterlo, ¿no?, en el trailer para causar aún más hype entre la gente. Y nada, esto es todo lo que quería compartir con vosotros, señores. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like y grito final porque ya tenemos fecha de lanzamiento 3 del 3 del 2020. Cualquier cosa que me queráis decir aquí abajo en comentarios. Me despido. Hasta el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!